¿Nunca os habéis preguntado por qué un indigente llega a esa situación? Yo muchas veces. Estoy esperando porque llega muy pronto a la clínica dental o RAD, que me van a mirar. Y bueno, en un semáforo había un indigente, una persona, pues pidiendo. Yo siempre, aunque no les dé nada, les sonrío y les saludo porque ellos me saludan. En una ocasión, estaba yo esperando a que me hiciese una entrevista en la Gran Vía un periodista y se nos acerca un indigente. Y ya suelta el bote y dice, joder, dice, lo que más me molesta no es que no me den dinero, es que me ignoren. Coño, es que me esquivan como si fuese yo una farola. Y es cierto, se les, joder, que cuesta echarles una sonrisa, igual que ellos te la dan. Tú se la devuelves y dices, no, lo siento, no te doy nada. O simplemente dices, ya está, como yo hago. Mira, yo por mi trabajo, pues he tenido que asistir a muchos indigentes. Siempre, cuando le estaba atendiendo, me pasaba por la cabeza. ¿Por qué llega un indigente a esta situación? ¿Sabéis el 90% por lo que una persona llega a esa situación? Por un shock fuerte. Es decir, han perdido el trabajo, han perdido un ser querido. Cualquier cosa que les haya producido un shock que no hayan podido superar y hayan caído en una depresión tremenda. ¿Qué pasa cuando uno cae en una depresión? Las depresiones son, las enfermedades mentales son las peores que hay. ¿Por qué? Porque encima nadie las entiende. Tú estás enfermo porque quieres. ¿Vale? Entonces, claro, si tú tienes una depresión y no te puedes levantar para ir a trabajar, no generas dinero. Si no generas dinero, no puedes pagar. Si no puedes pagar, te echan de tu casa. Ya eres un indigente. Cuando antiguamente eras una persona normal. Por favor. Vamos a tener un poquito de consideración con las personas indigentes. Que nadie está en la calle porque quiere. ¿Vale?